¡Únete a la familia Kids Hut! ¿Qué estás observando, Tofu? Tía, me preguntaba cómo el tigre consiguió tan hermosas rayas. Bueno, es una creación de Dios, Tofu. Pero hay un famoso cuento popular sobre cómo el tigre consiguió sus rayas. ¿En serio? ¡Me encantaría conocer la historia! Muy bien. El poderoso tigre y sus rayas Érase una vez, en una exuberante y verde selva, un hermoso tigre sin rayas vagaba por los alrededores. Un día, vio a un búfalo enorme y fuerte que trabajaba para un hombre. Mirando al búfalo, el tigre se preguntó, ¿qué le hacía trabajar para una criatura tan pequeña? Me pregunto por qué este gran búfalo musculoso trabaja para esta pequeña criatura. El tigre, curioso como siempre, decidió adelantarse y preguntar al búfalo sobre la fuente de poder de la criatura para la que trabaja. Disculpe, señor. ¿Puede decirme algo? Adelante. Pregúntame. He estado observando a tu maestro y siento curiosidad por la fuente de su poder. Es la sabiduría del hombre la que me hace trabajar para él. Mmm, es la sabiduría. El curioso tigre, aunque tenía grandes garras afiladas e inmensa fuerza y un hermoso pelaje dorado, quería ser el más sabio y el más fuerte de todos. Y así, un buen día, cuando el hombre estaba cuidando de sus ovejas que pastaban, el poderoso tigre se acercó astutamente al hombre y los arandeó. Disculpe, sabio. Oh, por favor, no me comas. ¿Qué es lo que quieres? Oh, no tengas miedo, amigo. No te haré daño si... ¿Sí? Si me das tu sabiduría. ¿Quieres sabiduría? Oh, bueno, ya sabes, tengo hambre. Si no puedes darme tu sabiduría, podría comerte. Oh, no. No me comas. Podría darte mi sabiduría. ¡Dámela rápido! No, espera. Hoy la he dejado en casa. Tengo que ir a buscarla para ti. ¿Me esperas aquí? Esperaré, pero asegúrate de volver. Eh, bueno, tengo miedo de dejar a un tigre hambriento aquí con mis animales. ¿Puedo atarte a este árbol? El poderoso tigre pensó un rato en el poder que podía obtener con la sabiduría y luego asintió con la cabeza. Muy bien. ¡Átame! El hombre inteligente, haciendo uso de su sabiduría, ató fuertemente al tigre a un árbol y se marchó. Más tarde, el hombre regresó, pero con un poco de paja seca en los brazos. Quería darle una lección, porque pensaba que el tigre se estaba haciendo el listo y se comería su ganado mientras él estaba fuera. ¡Aquí está tu sabiduría! ¿Qué quieres decir? Esto es sabiduría. ¡Oh! ¡Me has engañado! Quería sabiduría y ahora la tienes. El tigre rugió y luchó por zafarse de los grilletes de las cuerdas. Meneó y balanceó las patas. Y finalmente se soltó de la cuerda. El tigre corrió directamente al río cercano para quitarse la sensación de ardor con un poco de agua fresca. ¡Oh! ¡Qué dolor! Con el tiempo, las heridas del tigre sanaron. Pero su cuerpo lucía rayas negras donde las cuerdas lo habían atado. Durante unos días, el tigre se sintió humillado con su nuevo aspecto. Pero a medida que los animales de la selva lo elogiaban, fue adquiriendo más confianza cada día que pasaba. Parece que me has quitado el título de la criatura más bella de la selva. ¡Mírate! ¡Te ves precioso! ¡Oh, poderoso tigre! ¡Estas rayas te hacen destacar entre todos nosotros! ¡Guapo tigre! Gracias, amigos. Me han ayudado a apreciar lo que antes consideraba un defecto. Puede que me hayan engañado, pero estas rayas son un signo de mi fuerza y sabiduría. Desde entonces, el tigre lució sus rayas con orgullo. Y llegó a ser conocido como el animal más poderoso y sabio de la selva. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Heart. ¡Suscríbete aquí!